Estoy contigo Después de verte amor Viro el castigo Y descubrimos juntos Ay, mi cielo Puede que te hagan Y ahí Me duele el santo Y me deseo De estar Cuando tu cuerpo Mi amor Se alimenta Cuando al amor Canto al amor Enfriada el corazón desnudo Si me vení De mi fuerza En mi control No puedes Dejarte recordar Y mi corazón Me alza, me lanza Me quema Más Más Siento Siento Más